Mañana en Amor en Custodia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Yo soy... homosexual. A mí me pareció como que tú le estabas echando un poco los perros a Carlos. Duro, ¿no? Como a ella le gustan los ocupaditos. ¿Cuánto quiere por permitir que mi hija siga haciendo su vida? ¿Cien millones de pesos? ¿Está bien? Pero usted tampoco es el hermano de la señora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa bebita es del mismo retrato suyo. Amor en Custodia. Mañana a las 11 de la mañana.